Modernos, lujosos y con capacidad mayor a 35.000 espectadores son los seis estadios mundialistas que hoy te presentamos para que los conozcas y estés informado de todos los pormenores. De las sedes que albergarán el Mundial de Rusia 2018 a partir del 14 de junio, el estadio principal de esta justa mundialista es el Luzhniki, albergará fase de grupos octavos. De final, semifinal y la gran final, en este inmueble juega normalmente la selección de Rusia y se distingue por tener una gran historia al ser construido en 1956 y... Remodelado para este verano, Imagen AFS, el estadio de San Petersburgo es otra sede mundialista, tendrá partidos desde fase de grupos hasta el duelo por el tercer lugar. Su fachada es... En forma de una nave espacial y se caracteriza por su cubierta retráctil que ayuda a mantener un buen clima. Imagen AFS, Pele Caterimburgo Arena es otro inmueble mundialista, fue remodelado para... Está justa aumentando su capacidad con gradas provisionales, en este estadio jugará México su partido ante Corea. Imagen AFS, Pele Estadio del Spartak tiene fachada recubierta por una malla en forma de... Diamante que la da muy buena vista, este inmueble tendrá juegos de fase de grupos y octavos de final. Imagen AFS, Pele Estadio Fist de Sochi está inspirado en el Monte Fist. Un inmueble moderno que costó 462 millones de euros. Imagen AFS, Mientras tanto, el Samara Arena se distingue por formar una cúpula de cristal, tiene capacidad para 45.000 aficionados y... Para esta justa mundialista será sede de encuentros importantes como octavos y cuartos de final. Imagen AFS, la selección de Brasil, estará haciendo su debut ante Suiza en el Rostov Arena. Este inmueble destaca por su original diseño enfocado en que los aficionados disfruten el paisaje que hay alrededor del inmueble, pues el río Don pasa muy cerca de él. Imagen AFS, pasamos al Mordovia Arena, una plaza que albergará el debut y regreso de Perú a una Copa del Mundo, el estadio tiene forma oval, y se distingue por sus colores. Que rinden tributo a la artesanía Mordovia, una tradición rusa, en él, Perú enfrentará a Dinamarca. Imagen AFS, por su parte, el estado Nizhny Nobgorod fue hecho en inspiración del agua. Y el viento, en él se llevarán a cabo partidos de octavos y cuartos de final. Imagen AFS, el debut de la selección de Inglaterra se dará en la Arena Volgorado. Un estadio que tiene forma de cono invertido y que cuenta con una capacidad para 45.000 espectadores. Imagen AFS, mientras tanto, el Kazán Arena tendrá el debut de Francia enfrentando a... Australia, se caracteriza por ser el primer estadio con wifi gratuito en todas las zonas. Imagen AFS, por último tenemos al Estadio Kaliningrado, en el cual se disputará un choque de anes entre... Inglaterra y Bélgica, se distingue por haberse construido en una isla. Imagen AFS, participa ¿Qué estadio te gusta más? Luzniky, San Petersburgo, Ekaterinburgo, Arena Spartak, Fistre, Sochi, Samara Arena. Volgogrado, Arena, Mordovia, Arena Rostov, Arena Estadio Kaliningrado, Ninsh, Ninovgorod, Kazán Arena ya votaron 57 personas en esta nota. Fútbol Estadios Mundial de Rusia 2018